Hola, buenos días. Yo me acabo de despertar. Es por eso que estoy así, un día tiro. Literal, me acabo de despertar. Sé que se me miran las ladañas por ahí, discúlpenme. Pero quería empezar el video ya ahorita porque quiero ir a cambiar a Olivia. Miren, aquí está Vela. Me acabo de dar de comer, ahí está mi niña. Mi esposo no está conmigo en estos momentos. Él tuvo un meeting en su trabajo, entonces ahorita no está. No tardo en llegar, ya son como las 10 más o menos. O sea, fue a las 8 y media. Con todas mis fachas ya tiro. Olivia está en su cuarto y le puse el teléfono por un ratito mientras yo me alisto. Hola, mamá. Hola, Olivia. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Ahorita voy a cambiar a mi niña para irle a dar de comer. Vente, vámonos. Vámonos para allá abajo. No, yo, Liz. No, no, no. No. Yuppie, yuppie. Yuppie, yuppie. Yuppie. Yay, yuppie, yuppie, yuppie. You're too beautiful, mami. Yuppie, yuppie, yuppie. Cabrón. Ay, mi vida. Ups. 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 You're so silly. Ay, no. Esa mano, no. Ups. 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 Ahorita le estoy dando de comer a Olivia. Sopita, ¿verdad, mami? Ten. Mmm. Deliciosa. Ajá. Deliciosa. Wait, 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 wait. Ten. Mmm. Yummy. Miren, y en estos momentos son las 10.27. Yay. Ahorita le voy a limpiar su carita. Le voy a poner a que pez. Ey. Y ahí está, Bella, miren. Ahí está en el columpio. Ten, mamá. Mmm. Mmm. Miren, 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 miren. ya llegó mi esposo de su junta que pasa olivia olivia hi mama i meet you how are you she might have little more hands or something uh oh she's hugging you she missed me it's been one hour se fue como por una hora y ya lo extraña mi niña olivia a donde fue tu papá ah como vieron mi esposa ya llegó del trabajo y ahorita voy a hacer algo de almorzar pero quería mostrarles como está la cocina en estos momentos miren hay un desastre tremendo no se digan los trastes miren dios mio ayer ya no los pusimos a lavar y ahí se juntó todo el tiradero así que hay que limpiar aquí me acabo de sacar la leche miren y salieron 5 onzas de cada lado y le estaba dando de comer a la niña también por un lado y del otro lado me puse este y miren salió horta leche si no me hubiera puesto eso ahí va aumentando ahí va aumentando mi esposa le está ayudando a salir del baño porque ha tenido problemas haciendo del baño mira esa lengüita mi niña apenas comió yo le había dado pecho pero como que no se llenó entonces le dimos un biberón bueno mi esposo se lo estuvo dando yo estoy editando el video porque ya es bien tarde y aún no lo he subido se me había olvidado mencionarles de que hoy mi niña tiene cita con el doctor ya le tengo todas sus cositas aquí listas en esta mochila nada más le puse tres pañalitos este biberón de leche acaba de comer entonces no creo que le dé hambre también este le puse un trajecito por cualquier cosa miren nomás como ando yo ay dios mío pero pues no importa yo iba a ir con mi esposo pero ahorita Olivia está dormida todavía y no tiene mucho tiempo que la pusimos a dormir entonces si la despertamos ahorita y la llevamos a la cita va a estar a llore llore va a estar con un genio que no se imaginan entonces mi esposo va a llevar a la niña él solo a la cita no hay mucho espacio en esos cuartos así que pues es mejor que mi esposo la lleve y yo me quedo aquí con Olivia y sirve que termino de editar el video para subirlo que ya van a ser las dos y aún no he subido el video miren aquí ya va mi niña va agarrando la cobijita de mi tesoro hey mami what happened me hubiera gustado ir con mi niña Susita pero yo sé que va a ser bien difícil con Olivia así si es que está en un mal genio entonces mi esposo la va a llevar él solo are you ready? to take the baby yourself alright bye 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 take care of my baby ya llegó mi esposo de la cita no se tardó ni 40 minutos miren ya la pesaron y todo pesó 7 libras con 8 onzas así que subió más o menos una libra por ahí ahora tiene una cita dentro de un mes en enero 13 y yo todavía ni siquiera subo el video si se fijan el día llegó y todo y yo todavía ando en lo del video ay no 2 y media Olivia todavía sigue dormida se imaginan no tardaron nada la verdad que no tardaron no tardaron ni una hora como unos 30 a 40 minutos luego luego llegaron el lugar donde van el lugar donde tiene la cita no está tan lejos está como unos 5 minutos bien cerquita de aquí de la casa a lo mejor hoy decoremos ahí afuera a lo mejor hoy ponemos las luces y todo eso la decoración de navidad me han estado preguntando bastante gente que cuando voy a decorar cuando voy a poner el pinito y vamos a comprar un pino natural el año pasado compramos un pino natural y lo decoramos pero esta vez no sé si comprar un pino natural o uno falso mi esposo va a necesitar a alguien que le ayude y pues no tenemos a nadie que le pueda ayudar a cargarlo o a ponerlo en la base así que pues a lo mejor nada más compramos uno falso ya ven que esos vienen en la caja y es mucho más fácil y también no queríamos decorar el pino este año o sea le estábamos pensando porque con Olivia ya ven que los niños todo agarran todo rompen vamos a tener que estar detrás de ella checando de que no está agarrando las esferas o las luces no sé pero vamos a ver esperemos y ya podemos decorar pronto si es que sí vamos a decorar aquí adentro ahorita se nos ha ido el tiempo así de volada si no estamos haciendo una cosa estamos haciendo la otra que hay que darle de comer a Olivia que darle de comer a Bella que hay que hacer de comer que hay que... se nos va el tiempo de volada de volada la mera verdad no nos ha rendido para nada he querido grabar un montón de videos he querido grabar videos de maquillaje he querido grabar muchos videos que tengo en mente pero simplemente no me da el tiempo en esto de grabar el vlog en eso de editarlo o de hacerme cargo de las niñas hacerme cargo de la casa se me va el tiempo y pues ya no hago nada de lo que quiero hacer pero si voy a aprovechar a mi esposo antes de que se vaya a trabajar esta es su última semana que tiene aquí conmigo ya la semana que entra él se va a trabajar quiero grabar bastantes videos antes de que él se vaya a trabajar porque ya después ya no voy a poder grabar mucho se acaba de despertar Olivia miren su pelo hey mami y Bella también está dormidita mi niña miren aquí está está acostadita bien relajada yo me voy a sacar la leche porque ya tengo bastante otra vez para comer para la comida voy a hacer unas papas en jitomatadas piqué cebollita jitomate y pues obviamente las papas y también puse frijolitos a hervir para comer frijoles con papitas y también quesito y aguacatito aguacatito y como a mí me gusta que queden calduditas molí jitomate y al jitomate le puse un diente de ajo y también le puse comino y sal nada más voy a dejar que que hiervan y esperar a que estén los frijoles para comer ay dios mío que desastre hay aquí voy a poner estos trastes a lavar porque ya se me juntaron ayer no los puse a lavar hola mami me está dando un biberón y aquí está mi niña olivia olivia mami hola mi vida está viendo la tele y siempre ¡grior! chau! 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 más chau! chau! Gracias por ver el video. 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 ¡Toro! 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 ¡Olé! ¡Toro! 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 ¡Olé! ¡Oh, estoy contenta! ¡Chao! ¡Yay, Olivia! ¡Yay, mi bebé! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, hi, mami! ¡Yay, Olivia! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es fuerte ¿Dónde vas, pequeña chica? Y esta vez voy a mandar 10 saluditos a 10 personas Porque en el último video ya no estuve mandando saluditos Me toca mandarlos en este video Y el primero va para Alexander El segundo va para Rox Cisneros Y ella es de León, Guanajuato El siguiente va para Hernán Aspiazu El siguiente saludito va para Erika Hidalgo También le quiero mandar un saludito a Priscila de García Y ella es de Chihuahua El siguiente saludo va para Marie Life También un saludito para Deli Javara o Huevara No sé si lo pronuncié bien, te soy honesta Una disculpa Ahí déjame saber en los comentarios si es que lo dije bien También un saludo para Vanessa Martínez El siguiente saludito va para Maritza de Benítez Y ella es de Chile El último saludito, pero no el menos importante Es para Luz María Vázquez Un saludo, un beso y un abrazo muy fuerte para todos ustedes Espero que se le hayan pasado muy bien hoy en su día Y bendiciones para ti y para toda tu familia Ustedes saben que yo los quiero muchísimo Muchísimas gracias por ver mi contenido Muchísimas gracias por ser parte de mi familia Y aquí me despido de ustedes Porque ya es muy tarde como les mencioné Ya me quiero dormir Y espero verlos en el próximo video Los quiero muchísimo Bye bye Chau! 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 Gracias.